Es para el concurso y aprecio de todos y cada uno de nosotros Nombre, Asociación Solería Santa Cruz de Chirimuri Distrito de Chupaya, Huancané Distrito de Chupaya, Huancané Distrito de Chupaya, Huancané Distrito de Chupaya, Huancané ¡Adiós! 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 ¡Chaya! 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 ¡Suscríbete! 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 Apreciamos, señoras y señores, el saludo inicial de la Asociación Solidaria Santa Cruz de Chilinori. Y nosotros, como siempre, en esta plataforma, acompañados de nuestras poderosas instituciones, ¡avanzando para adelante! ¡Suscríbete! 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 ¡Nunca será tarde, señor, señora! ¡Una forma de vida mejor y más nuevo! ¡Sin el empeño ponemos coraje y esperanza! ¡En la pista de baile, Santa Cruz de Chilinori! ¡Argent! ¡No! ¡Mica! ¡Nunca noforma depender! ¡Maca, ma ca! ¡Voltamos por la ciudad de México! ¡En la pista de baile, ¡es Becky! ¡Es Guy! ¡Seríaėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėがi enz bridegai!! ¡Baila en los carnavales! No solo es un pasatiempo pasajero, es una forma de comprometernos con la sociedad y la patria. ¡Baila en los carnavales! 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 ¡Gracias!